Música Ha estallado la primera guerra mundial, entre batallas y muertes, un alemán viaja a España, pero se encuentra con un sistema opresor en la guerra civil española. Cansado, Rodolfo Lou Maus deja Europa y viaja a Colombia. Este gran personaje, ingeniero químico, romántico y apasionado, llega a la UIS para quedarse. En 1957 el general Rojas Pinilla lo llamó personalmente para ofrecerle la rectoría de la Universidad Industrial de Santander y entonces se vino aquí en 1957-1962. Música La rectoría de la universidad, a cuyo cargo se encuentra el doctor Rodolfo Lou Maus, ha llevado a esta institución a un alto nivel y fama reconocidos internacionalmente. Es aquí, en esta misma oficina, donde se reúne el consejo directivo para determinar los designios de este notable plantel educativo. Música Primero en la organización interna de la institución, creó por ejemplo la oficina de planeación, le dio la organización, digamos, estructural de facultades, y en ese sentido modernizó la universidad. Rodolfo Lou Maus innova con su visión moderna y como rector de la UIS logra realizar varias propuestas. El rector Maus le dio a la universidad la personalidad, la estructuración, el talante, digamoslo así, de una universidad seria, responsable de su conocimiento y de actualidad. Consiguió unos préstamos internacionales y a través de ellos, pues entonces, también modernizó la planta física, en laboratorios, y le dio ese espíritu, digamoslo científico e investigativo que hay aquí. En 1936, se casa por primera vez con María Murtra Casanova, quien muere 11 años después. Con dos hijos, vuelve a encontrar el amor junto a Inés Cuaya, con quien tiene cuatro hijos. Además de la ingeniería, pues es un hombre muy culto, tocaba violín, entre otras cosas, ¿cierto? Y tiene una composición de una romanza, ¿no? Una pieza breve. En realidad, él terminó su periodo, digamos, el periodo reglamentario lo concluyó, pues normalmente su trabajo fue muy reconocido en la universidad, tenía muchísimo ambiente, digamoslo así, dentro de los estudiantes y dentro de la comunidad. Y entonces se provocó una iniciativa de reelección del rector, ¿no? Y él, pues estaba interesado en continuar aquí, profundizando su proyecto que tenía con la universidad. Pues en algún momento, uno de los funcionarios de la universidad, si no estoy mal, lo acusó de que él era parte del Partido Comunista, pues por esta ascendencia que tenía, digamoslo así, de participación democrática con los estudiantes. Entonces lo acusaron de que era como proclive a las fuerzas comunistas. La cátedra Lomaus se establece mediante el Acuerdo 041 del Consejo Académico, en 1996. Era una iniciativa de hacer un homenaje al rector Rodolfo Lomaus. Es así como la UIS ha creado un espacio de reflexión a través de la cátedra Lomaus, con la participación de conferencistas nacionales que tratan temas de interés social para el público en general. La universidad brinda espacios, como por la cátedra, para que eso se debata de una manera racional, de una manera académica, de una manera civilizada, de tal manera que todos podamos aportar. Desde ese punto de vista, la cátedra, para mí particularmente, es una expresión máxima del espíritu de la academia en la universidad. Entre recuerdos, la memoria de Rodolfo Lomaus sigue presente. Sus pensamientos le dieron a la UIS la mirada crítica y el carácter universal que siempre la ha identificado.